El programa en vivo, ya para cerrar el programa, estamos hablando de los orgasmos. Los orgasmos se trabajan con nuestra sexóloga Roberta Medina y Nelly Zanoja, conductora y locutora y actriz de los monólogos de la vagina aquí regionalmente en Baja California. La encuesta de hoy dice, ¿cuál es el secreto para alcanzar un orgasmo? Y en mi cuenta de Instagram, el 61% de la gente dice que es la paciencia y el juego previo. El 29% votó por concentrarse en el momento presente y el 10% dice el autosatisfacerme, o sea, conocerme bien y darme satisfacción personal para poder después alcanzar el orgasmo con la pareja. La mayoría dice que es tener paciencia y el juego, el preámbulo. ¿Estás de acuerdo como sexóloga? Sí y no siempre, porque de repente también un rapidín, una cosa así medio arrebatada puede ser muy pasional. Un quickie. Exactamente, yo creo que si pudiera decir que hay un factor importante. Ya le dio calor. No, es una mosca, ¿qué manda aquí revoloteando? Es estar atento a lo que está sucediendo, que son justo eso, esas sensaciones. Solo porque eres capaz de darte cuenta que algo está en tu cuerpo es porque puedes experimentar placer o desagrado. Y justo esto es uno de los elementos importantes, darnos cuenta de las sensaciones y aprender qué sensaciones te gustan y qué sensaciones no. Conocerte muy bien y conocer muy bien a tu pareja. Exactamente. Y comunicarte. Pero sabes también, es esta parte de entender que las sensaciones no todas son dolor, no todas son displacenteras, que realmente lo que estás tú interpretando como asqueroso lo es o es porque te dijeron que era asqueroso. Por ejemplo, sabemos que para lograr el squirt hay que entender que eso no va a ser orina, ¿no? Y poder dar ese paso más allá. ¿Cómo se dice squirt en español? O sea, es el chorro. Allí en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito. O sea, es cuando, o sea. Sí, bueno, es que a estas horas no sé qué tan explícita yo puedo hacer. Pues ya fuiste, ya que dijiste. Yo nada más veo que Marco así hace los ojitos. ¿Qué dijo? Lo dijo. Bueno, ¿qué estamos diciendo? Pues bueno, mira, lo que sí les puedo decir es que es incorrecto, hoy sabemos llamarle eyaculación femenina, aunque es la forma en la que más comúnmente se le denomina. Pero es algo. Al chorrito. Exactamente, es algo totalmente placentero y es solamente una de estas sensaciones que pueden acompañar el orgasmo. Porque justo esta parte nos han vendido la idea de que entonces vas a ver luces, cuetes, que vas a sentir el cuerpo que se te tuerce, que no vas a respirar. No, 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 no. Oye, y no falta quien te diga no y que si tengo múltiples y entonces, y tú así. Y tú no tienes nada. Y tú no tienes, porque hay muchos casos también que conocemos que nunca han tenido un orgasmo. Mucha gente. Y hasta tienen hijos. Sí. Y fíjate que una cosa que también se nos olvida, porque frecuentemente cuando pensamos en orgasmos, en no tener orgasmos o en cómo tener más, nos enfocamos en las mujeres. Pero quiero decirles que también para los hombres y más actualmente, por temas de ansiedad, de estrés, también está empezando a complicarse más la historia y eso también necesitamos validarlo, ¿no? Sin embargo, para ellos es muchísimo más difícil decir que no están teniendo el placer o mal llamado, entre comillas, desempeño, porque sabemos que para los hombres, pues mucha de su masculinidad está centrada en esta parte del erotismo. Ahora, hablamos de los enormes beneficios del orgasmo en el segmento anterior, pero ¿qué pasa en el cuerpo? ¿Qué sucede en el cuerpo cuando tienes un orgasmo? Uno siente que te comprimes, la respiración cambia, de repente, y no, así como te acuerdas del pitufo tontín. Así. No, creo que cada quien tiene su orgasmo. Cada quien, cada quien. Ya sabemos cómo, entonces. Cada quien, no, bueno, es para que sueñe así como. ¿Tú qué dices, Nelly? Para bajarle el tono. Para bajarle el tono. ¿Cómo son los gemidos? No, pues a ti te toca el personaje de los monólogos que se echa su orgasmo en los monólogos de la página. Fíjate que no, yo defiendo las faldas cortas, pero al final sí cada una y, por ejemplo, te puedo dar el orgasmo de una locutora. No, 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 aquí al aire, ¿no? Probando, probando. ¡Ay! ¡Un, dos, tres! Ese es el orgasmo de una locutora. Imagínate. Probando, probando. No pruebas el micrófono. Uno, probando, probando. Uno, dos, tres. ¡Ah! Pero ya le vas poniendo de tu cosecha. Claro. El tonito y el movimiento. ¿Qué pasa en el cuerpo? En el cuerpo, mira, el orgasmo es un tema muy interesante, porque incluso hay diferentes definiciones y no logramos llegar a una que se haya globalizado. Hasta hoy sabemos que es la sensación subjetiva de placer, que son contracciones mioclónicas, esto es, que son contracciones musculares del piso pélvico, y que esto es la sensación placentera posterior a una tensión. Ajá. La tensión, que es esta fase que se reconoce o se le denomina a la meseta, que es cuando estás en esto, ¿no? Y que empiezas a hacer como las cosas más apresuradas y más intensamente, y la respiración se vuelve como más entrecortada, hay este, se te pone la cara roja, todos los labios se hinchan y se ponen rojitos, ¿no? Todos. Cambian de colores, todos. Todos los labios. Este, se ponen los músculos tensos. Dijo todos. 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 Se ponen los músculos muy tensos, ¿no? Y entonces empieza a estar como todo aquello muy... Y llega un momento en el que en el orgasmo se libera. Ya. Se libera. Oye, pero y el piecito y todo esto, ¿no? El piecito. Sí. Todo eso llega a ser cierto. No lo esperen porque esta es una cosa muy interesante. Después dicen las personas... Hay quien pone el piecito. Eso fue todo. Eso fue todo. No, porque hay gente que tiene orgasmos chiquitos y hay gente que... Y ¿sabes qué es la diferencia? ¿Cuál? Que tanto tiempo tardaste estimulando. Ah. O sea, que tanto tiempo te tomaste en hacer esta tensión. Entre mayor tiempo trates, tardes en esa estimulación, es como a mayor, 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 mayor contracción. Cuando llegue la liberación es como muchísimo más placentero. Pero si tú eres así como medio rápido y tal, ¿no? Unos minutos, que es la mayoría de la estadística masculina, pues aquello no logra ser mucho. Ya. Ahora, entonces... Pero hay personas que tienen, pues, orgasmos como muy discretos. Y hay personas que gritan hasta te... Estás en un hotel hasta te tocan en el cuarto de junto. Oiga, dejen dormir. Y digo, me han platicado, me han platicado. El primo de un amigo. Y esa es una de las dificultades que tenemos hoy en día, ¿sabes? ¿Qué? Porque cada vez vivimos en espacios más estrechos. Sí, está cañón. Y, por ejemplo, como hace un momento que tuvimos una interrupción, ¿cómo de repente llegan los niños, no? Mamá, papá. ¿Y cómo recuperas? Pues sí, una pareja que tiene niños, pues, ¿cómo le da rienda suelta, no? Se tienen que esperar en la mañana cuando se vayan los niños para poder echarse ahí su... Ojalá, pero es que entonces tenemos que vestirlos rápido, llevarlos a la escuela. Hay quienes tienen la súper posibilidad de salirse del trabajo, ir a hacer ahí como la visita conyugal. Pero hay otras personas que de repente tienen que agendarlo. Y esto me gustaría decirlo, ¿sabes? ¿Agendar el sexo? Sí, sí, sí. Es que la mayoría de las personas sentimos que tiene que ser... Pero es que no sale, o sea, no sería así como, ah, es que hoy me toca. Pero hoy me toca es mejor a nunca toca. Ah. Ah, bueno. No, pero sobre todo para quien vive con niños y todo, pues, ¿a qué horas va a darle...? Ahí, mira, Marco, los tres, por ejemplo, los tres. ¿Somos solteros, no tenemos hijos? Sí, que yo sepa. Ah, pues, hagámosle el paro, exacto, hagámosle el paro a algunas amistades y decir, déjame hoy los niños, hombre, aquí te los cuido para que le des rienda suelta. Ah, pensé que querías que hicieran... No, ok, ya. No, te propones como la tía que los va a cuidar para que ellos hagan su chamba. Sí. Esa es una opción, ¿no? O sea, buscar quién pueda hacerse cargo de ellos. El tío Marco te cuida a tus hijos. Es para que tú tengas tu orgasmo, fíjate. Oye, a lo mejor eso es un buen business. Sí. Oye, porque luego, ¿quién nos cuida? Nuestros perritos. Entonces, yo te cuido a tus hijos un fin de semana y tú me cuidas los míos en otro fin de semana. Los perros son otro tema, porque luego el perro, si está acostumbrado a dormir contigo en la cama, tienes visita conyugal y, pues, el perro anda brincando y tú, ahorita no, ahorita... Exactamente. Oye, ¿por qué no me pones atención? Sí. Y luego las parejas muchas veces dicen, es que a mí no me gusta que esté en la cama y eso, créeme lo que ella va a hacer. ¿Que el perro o la pareja? La pareja no le gusta. Que el perro de la pareja esté por ahí, ¿no? Entonces, sí, son retos que definitivamente hacen que tengamos que hablar de las cosas, que incluso tengamos que agendarlo. Y las personas dicen, no, es que no es espontáneo. Bueno, te cuento que hay un momento y hay ciertas circunstancias en la vida y a lo mejor ciertos años, cierto periodo, que no, la espontaneidad se va a reducir allá, eventualmente, pero recordemos esto que es muy importante. Entre menos relaciones tengamos, menos queremos tener, nuestro cuerpo nos pide menos y todas las habilidades se van atrofiando. Ah, entre menos trabajas del aparato, menos quieres estar activo. Exactamente. Entonces, si no tienes con quién, siempre existe la posibilidad del autoerotismo y, por supuesto, los juguetitos son tu mejor aliado. Ya, ok. Entonces, sí es bueno mantenerte, es como el gimnasio, hay que mantenerse en forma. Hay que mantener, oye, lo que tiene que suceder para lograr el orgasmo, entonces quedamos en no buscar el orgasmo. No buscarlo. No tener esa meta, no tenerlo como que si no sucede. Oye, este, la peor frase a la hora del cuchicuchi es, ¿cómo cuánto te falta? Oye, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Oye, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No, eso no se hace. ¿Vos tesando como para qué horas? No, porque es horrible. ¿A poco no te mata las ganas que te digan? Oye, ¿cómo cuánto te falta? Claro. O sea, es como que ya estoy, ya, ya quiero, ya me cansé, ya. Pero yo digo, mira, tu pareja, no tenemos que ser responsables de la otra persona. Ajá. Pero si realmente conocemos a nuestra pareja, híjole, esa pregunta ya tendrías tú la respuesta. Claro, tú deberías de saber. Sí, ya más o menos le vas sabiendo el cuerpo, ¿no? Tu energía. O sea, si de verdad estás tan perdido que después tienes que preguntarle, oye, ¿sí pasó? Híjole, este... O sea, es más bien conocer a tu pareja, saber en qué momento o saber por dónde, así como este es el momento en el que ya sé que este es su punto débil, y entonces ahí es como que, ok, ya. Sí, porque vas conociendo la respiración, vas viendo qué tanto se tensa, los movimientos donde va generando mayor aproximación. Pero si tú estás muy metida o metido en tu propio, ¿no?, placer o en tu propia situación de, ah, ya que acabe porque yo ya me quiero dormir, ¿no? Pues entonces no vas a darte cuenta cómo va avanzando el cuerpo de la otra persona, ni tu propio cuerpo. Es una danza. Tenemos que estar atentos, tenemos que llevar un mismo ritmo. Entonces, en vez de estarte preocupando de cuánto tiempo faltará, más bien es, oye, le estará gustando, te gusta así, te gusta de esta otra manera, ahora no tenemos que llegar al final, simplemente podemos ya dormir, ¿no? Estamos a gusto, si hoy no se dio, o sea, no pasa nada. Y ¿sabes qué también tenemos qué? Si no pasa, decirlo. De verdad, hemos creado una cultura donde por no hacer sentir mal a nuestra pareja, lo fingimos, ignoramos la situación, pero eso tarde que temprano lo que va a llevar es a incrementar la frustración, ya que nunca lo vamos a lograr alcanzar. Y estás mal educando a tu pareja, porque si le finges el orgasmo, entonces va a pensar, ah, pues así le gusta. Exacto. Pero pues no, no. Entonces es mejor hablarlo y decir, oye, pues no, no se dio, no pasa nada. Decirlo abiertamente, como qué es lo que está pasando, qué es lo que estoy sintiendo o lo que no estoy sintiendo. Claro. Y también podemos tomar, por ejemplo, en algún otro momento, como, a ver, yo te voy a hacer, esto me gusta hacer, o a ver, hazme tú, dime cómo, o guíame, o llévame, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer y que ni siquiera tendrían que ser tan explícitas como ponernos a dialogar en una mesa redonda, ojalá y a lo mejor por ahí empiecen y después terminaría la mesa. Oye, ¿y cómo mantener? Sabemos que los seres humanos nos aburrimos de lo mismo, ¿no? Por más que te gusten los tacos, si comes todos los días tacos, pues te aburres de comer tacos. Menos si eres de Baja California y de Tijuana. Bueno. Esos tacos. En un día se te puede antojar la pizza. En total. Pues tú sabes, tú sabes a lo que me refiero. Entonces, si estás en una pareja monógama y quieres, si no eres monógamo, pues ya es otra historia, ¿no? Pero si estás en una pareja monógama y quieres seguir monógamo, ¿cómo reavivar la chispa cuando ya estás en una rutina, ya te conoces todo? ¿Cómo le haces para revivirlo? Me encanta esta palabra, que yo creo que también sería una de mis primeras propuestas. Dejar de pensar en revivir al muerto, ¿sabes? Vamos creando, vamos innovando, vamos reencontrándonos. Pero es que la realidad es que no vamos a volver a tener la chispa que teníamos como cuando nos conocimos. Entonces, no es tratar de regresar al pasado. Exactamente. Es descubrir algo nuevo. Es ir evolucionando. Claro, y crear un próximo futuro. Ya hablamos hace un momento, fisiológicamente no le puedes regalar a tu cuerpo que vuelva a tener las mismas sensaciones de novedad. Es la misma persona. Pero podemos crear cosas, podemos abrir puertas. Créeme lo que el campo del erotismo realmente tiene muchísimas vertientes. Hay muchas cosas que podemos practicar. Bueno, luego podríamos practicar de juegos, de bondage, de... Todo tiene que ver con los sentidos. A ver, danos unos tips, unos jueguitos para quedarnos ya de una vez, ya para despedir el programa. Venga, jueguitos para revivir la pasión. De lo más básico es tener presente lo siguiente. El placer se llega a través de los sentidos. Ya a veces se nos olvida y estamos pensando solamente, si estamos pensando en una relación heterosexual, en lo penetrativo. No, es jugar con todos los sentidos. Entonces, vamos a poner, estimular más un sentido o deprivar un sentido. Entonces, el vendar los ojos, el vendar un poquito las manos, ¿no? Y ahora yo te voy a estimular a ti. O sea, ella vendando los ojos, yo pensando, ay, los mensajitos, lo que te dicen. Ella va vendando los ojos. Ella ya vendó y amarró a la ley. Yo les puedo enseñar. Bueno, en fin, entonces, pero claro. Hay gente que le gusta que la amarren, hay gente que no le gusta que la amarren. O sea, no a cualquiera le gustan las mismas cosas. Hay gente que nos gusta que nos amarren con palabras, ¿no? Con promesas. Oye, hay muchas. A mí no me gusta que me amarren ni con palabras ni con nada. Porque yo sé que a las mujeres se les conquista por el oído y a los hombres por la vista, ¿no? A mí dame de comer. Y ramitas. Pero puedes explorar. Ok, te voy a dar cositas en la boca, comida en la boca. Te voy a vender los ojos. Te voy a acariciar. Te voy a hacer un masajito. Pero mira, eso que dijiste de la boca, ¿no? ¿De qué? Hoy vamos a usar la boca. O sea, realmente con la boca puede chupar, morder, lamer, mordisquear. Epa, epa, ya, ya, ya. No, no. No, no. No, no. Tú te dígame. Entonces, podemos hacer todo eso en todos los lugarcitos. Claro. Entonces, ¿qué tal que hoy hacemos un encuentro solo oral? Hoy vamos a hacer un encuentro oral. Es una idea. Sí, claro. Fíjate. O sea, no es poner todos los sentidos en un día. Todo con la boca. Es ir jugando. Y puedes jugar o puedes ponerlos todos en un día. Hoy vamos, hoy hacemos un masaje. No vamos a ir a esa zona. Hoy tocan piecitos. Sí, claro. Manitas, piecitos, boquita. Es que, por ejemplo, los pies están tan castigados que porque son sucios y no necesariamente. Y te puedo decir que tienen muchísimas terminales nerviosas. También algunas otras partes del cuerpo, como por ejemplo las axilas. Epa, no, ¿cómo las axilas? ¿Tienen terminales nerviosas? No, pues hay que bañarse. Ahí sí hay que bañarse primero. Lo que sí sé es que en el clítoris tiene el doble de terminaciones. Ah, el clítoris. Sí, el clítoris tiene el doble que lo que tienen ustedes. Ah, bueno. O sea, son ocho mil fibras nerviosas. Felicidades. Pero hay que saberla trabajar. Ay, sí. Ajá. O sea, una cosa es que tengas las ocho mil fibras, pero no supieron hacer su chamba. Hay que charmearlos. No, ya no, es que nos fuimos de las axilas al clítoris. Bueno, ya nos vamos del programa. Muchas gracias, Roberta Medina. Sexola, ¿dónde te encontramos para aprender más de ti? Íntimamente con Roberta en todas las redes sociales. Íntimamente con Roberta. Nelly Zanoja, ¿dónde te encontramos en redes sociales? También en todas las redes sociales como Nelly Zanoja y mi podcast Un Café con Nelly. Gracias. Soy Marco Antonio Regil. Mañana desde Rosarito seguiremos transmitiendo el programa en vivo para todo México. ¡Gracias! Gracias.